Estamos tranquilos, aquí estoy caminando, caminando de instalación. Después de haberse encontrado bajo la custodia de las autoridades del FBI, Larry Ramos salió de las instalaciones todo despreocupado y muy feliz. Tal parece que su situación legal es algo que para nada le quita el sueño. Y a pesar de que este 16 de abril se dio a conocer que la policía lo había agarrado en un aeropuerto de Miami, ahora Larry ya se encuentra libre. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Al salir de estas instalaciones de policía, inmediatamente Larry Ramos fue abordado por la prensa. El esposo de Ninel Conde lucía bastante tranquilo y de muy buen humor. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. ¿Tú crees que todo lo que se dice lo están inventando? De afuera. ¿Tienes que ríete? No tengo ríete. Probablemente no escuchamos bien ese tono que está diciendo. ¿Pero acaso es estar riendo de su caso? A ver, literalmente te estaba buscando el FBI. Esta es una, si no es que la más importante autoridad en los Estados Unidos. Y él sale caminando. ¿Como si saliera de su casa? Tal vez este lugar ya había sido familiar para él. Aún así cuando a Larry Ramos se le preguntó. Acerca de que si todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación es verdad. Él simplemente con ese tonito tan característico de risa. Él dijo, pues estoy aquí caminando. ¿Tú crees que esto no le sacó canas verdes a todos los involucrados en su caso? Algunos medios de comunicación habían informado que él estaba portando un grillete. Para así ser controlado por las autoridades. De esta manera podrían monitorearlo. Y saber exactamente en donde se encuentra todo el tiempo. En este video podemos ver casi casi como nos está modelando la piernita. ¿Tienes grillete o no? No tengo grillete. Muéstame los pies. Para que lo vea la gente. Para que vea la gente que no es verdad. Al ser cuestionado acerca de la situación legal que está viviendo. Él agradeció principalmente a Dios. Agregando que ese tema ya se está resolviendo. A este supuesto empresario también se le preguntó. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? Larry únicamente comentó que continuará resolviendo lo que sea que está resolviendo como antes ya lo estaba haciendo. Tranquilo, tranquilo. A mí también me confundió muchísimo esa parte. Al parecer ya tiene un tiempo resolviendo una cosa que no sabemos qué es. Pero que supuestamente ya está resolviendo. Si me entendí o de plano te confundí más. Aún así vale la pena mencionar que Larry Ramos no se presentó a las audiencias legales. Que las autoridades le estaban pidiendo. Así que digamos muy resuelta la cosa, pues la verdad no. Vine a resolver el problema o estamos resolviendo, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Siempre hemos estado resolviendo y vamos a seguir resolviendo. Muy quitado de la pena, él también aprovechó las cámaras. Para responder los rumores que dicen que supuestamente él se estaba escondiendo. Demostrando que él estaba ahí, caminando. No sabemos si él traía prisa o qué onda, pero se escuchaba agitado. Pero por supuesto no faltaba el cuestionamiento. Sobre cómo estaban él y Ninel Conde. A lo que Larry Ramos dijo que estaban excelente. De igual forma, él respondió que él y la actriz no se encontraban juntos ya que Ninel estaba trabajando. Finalmente, Larry quiso mandarle un mensaje a todas las personas y medios de comunicación que dicen cosas sobre él. Estamos tranquilos. Aquí estoy, caminando. Tras los señalamientos que se hicieron en contra de Larry y después de haberlo privado de su libertad preventivamente, El esposo de la cantante e intérprete Ninel Conde salió bajo fianza y ahora se han revelado las condiciones que este empresario debe de cumplir durante su privación domiciliaria. Recordemos que Larry fue agarrado en Miami, Florida cuando fue señalado por más de 22 millones de dólares bajo los conceptos de negocios no verídicos y con fines que no eran los que él les decía a sus clientes. Al igual que utilizar direcciones postales y direcciones electrónicas de otras personas, lo cual es muy, muy delicado en los Estados Unidos. Larry Ramos pagó el 10% de los 50 mil dólares fijados por la autoridad, es decir, él pagó 5 mil dólares de fianza para poder salir. Aún así, este colombiano tuvo que entregar su pasaporte y su visa y no puede visitar ningún lugar comercial de transporte como aeropuertos, marinas, terminales de autobús o estaciones de tren. Realmente las autoridades lo tienen bien checadito para que no se les vaya de nuevo. Del otro lado de la moneda, a través de sus redes sociales, Ninel Conde emitió un comunicado donde aclara que la relación que tiene con Larry es personal y no de negocios. De alguna forma u otra, Ninel Conde sí o sí se quiere zafar de este gigantesco contratiempo. Pero nosotros se lo advertimos desde un inicio. Ninel, te dijimos, no te cases con él. Y ahí vas, mija. ¿Ahora qué va a pasar? Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.